Por acá, hace un poquito de calor, qué lindo. ¿Cómo está la gente, che? Acá adelante, bárbaro. A ver, allá en el fondo, ¿cómo está la gente? Ah, ahora sí. Bueno, tienen ganas de bailar, de hacer palmas, de cantar un poquito. Excelente, excelente el sonido de mi amigo Carloncho por ahí. Bueno, vamos. Vamos a arrancar, está todo pronto. Está todo pronto. Arranquemos entonces con todo el sabor. Vamos arriba. Estamos ahí, está todo pronto. Vamos con las palmitas, arriba, arriba, arriba. Queremos las palmas, arriba, arriba, arriba. Allá en el fondo queremos palmas, acá en los costados también. ¡No sea ya! ¡Vamos! ¡No vuelvas más, ya no te quiero ver! He sufrido tanto por tu querer. ¡El coro! ¡Eso! Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más. ¡Canta el vino! Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu cual, chabón. ¡Eso! Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más. Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más. ¡A mis brazos! ¡Queremos una mano arriba, una mano arriba, sí! Y damos la vueltita, 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 vueltita. ¡Eso! Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más. ¡Eso trío que no se está enfilmado! Mentirosa, cuando me decías, que yo era solo para ti. Mentirosa, cuando me decías, que si mi amor no eras feliz. Mentirosa, a mí te reías, que volvabas de mi gran amor. Mentirosa, que yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. ¡Queremos las palmas, arriba, que explote! ¡Que explote el saludo del amigo Marquito, para un man por allá! ¡Eso! ¡Aquí la diversión! ¡Dos de acá! ¡Queremos escuchar esa garganta cantar, dice! ¡Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu pancha! ¡Amor, dice! ¡Esa! Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más. ¡A mis brazos! ¡Otra vez! ¡La mano arriba, sí! ¡Una mano arriba! ¡Y damos la vueltita! ¡Esa! Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más. Mentirosa, cuando me decías, que yo era solo para ti. Mentirosa, cuando me decías, que si mi amor no eras feliz. Mentirosa, a mí te reías, que volvabas de mi gran amor. Mentirosa, y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Mentirosa, y esas palmas. ¡Eso! ¡Bien ahí! ¡Aplausos para ustedes, gracias por esa buena bota! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Salud para la gente de Peñarol que anda por ahí, che! ¡Eso! ¡Saludamos también a la gente hincha de Nacional! ¡Más o menos la hinchada, eh! ¡Más o menos ahí! ¡El clásico es el domingo! ¡A ver la gente de Peñarol dónde anda, che! ¡Y la gente de Nacional! ¡Se han pasado el clásico, eh! Falta uno, me parece. Creo que por uno ganó Peñarol. Creo, 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 creo. ¡Creo! ¡Bueno, ¿dónde está la gente que quiere jugar, che? ¡Eso! ¡Son más, son más, son más, siempre son más! ¡Bueno, lo que entran con nosotros! Dice así, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. ¡Vamos! ¡A la palma y la salió, y esa palma y la salió! ¡Es! 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 ¡Y seguimos gozando con la cumbia! ¡Epa! ¡Aquí la diversión! ¡Dos, dos, dos, dos de acá! ¡Vamos! 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 Y dice... ¿Quién te despertará? ¡Vuelvo un beso en la mañana! Dime quién te llevará el desayuno a la cama Y quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Y quién regalándote flores dirá la primavera llegó Yo contigo en su mundo Yo contigo en su mundo Y con tu vida jamás tú Y creo fuiste feliz Pero soy que quedé en ti Y creo fuiste feliz Pero soy que quedé en ti Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Bueno, queremos alegría Queremos que exploten esas palmas arriba Arriba, arriba ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Alegría y diversión! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡A morir! ¡Ahora ya lo sabés! ¡Una mano arriba, sí! ¡Una mano arriba y la vueltita! ¡La vueltita! ¡Esa! ¿Quién te despertará? Con un beso en la mañana Dime quién te llevará el desayuno a la cama Y quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Te hace galán los flores Y la primavera llegó Yo contigo y su mundo En un bebé ya no estás tú Y creo que fuiste feliz Pero soy que quedé en ti Y creo que fuiste feliz Pero soy que quedé en ti ¡Otra vez! ¡A más arriba y lo cantamos! ¡Y dice! ¡Le vas, te vas, te vas! ¡Io sé que por algo me hace recordar mis acciones! ¡Me hace comparar! ¡No creas el mejor! ¡Muy diferente nada más! ¡Y hoy te vas! ¡Te vas, te vas, te vas! ¡Pero sé que por algo me hace recordar mis acciones! ¡Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas! ¡No creas el mejor! ¡Y hoy te vas, 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 ¡Viene a él!